Si tenéis amigos españoles o vais a tener, tenéis que tener en cuenta estas cosas, son muy importantes para la hora de relacionarte, así que no te confundas, no hagas los mismos errores que hacen mucha gente. Así que te los cuento ahora. Venga, empezamos. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que, bueno, tener amistad, tener un amigo español no es fácil, no es rápido, pero si lo tienes va a ser para muchos años. No puedo decir para toda la vida, pero sí para muchos años. Eso es como nosotros concebimos la amistad. Entonces no es fácil. Entonces si tú llegas a un país, inmediatamente tener amigos españoles va a costar tiempo, sobre todo amigos de verdad, amigos con los que contar. Y eso es un punto muy importante. Nosotros consideramos amistad de diferente forma. Para mí un amigo significa alguien que si tiene un problema le ayudo inmediatamente. Si puedo o no puedo, tengo que buscar tiempo para hacerlo. Esto es algo que en otras culturas no. Yo no quiero hoy ayudarte, pero somos amigos. En nuestra cultura no. Es muy importante este concepto, ¿no? Estoy por ti y tú estás para mí. Si hoy no tengo tiempo, tengo que buscar tiempo para hacerlo. Porque así consideramos la amistad. Entonces hoy voy a hacerlo por ti, mañana lo vas a hacer por mí. Así lo vemos. Entonces cuidado porque, bueno, no os estoy obligando a que hagáis cosas que no queréis, pero que sepáis que un amigo español, si lo tienes, tienes que estar a la altura. La amistad significa significa hacer lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces yo me he encontrado también en Estados Unidos. La gente es muy libre, muy abierta, son muy simpáticos, pero la amistad es diferente, ¿no? No hay ninguna obligación por ningún lado. Y nosotros sí que hay una obligación. No hemos hecho un contrato escrito, pero sí está hablado. Por ejemplo, me mudo de casa, todo el mundo me tiene que ayudar, ¿vale? Es normal. Me voy, me ayudas y tienes que decir que sí. No puedes decir, no, es que me voy a la playa a tomar el sol. No, tienes que tener tu tiempo para ayudar a tu amigo, porque en otro momento él también te lo va a hacer. Si está en el hospital, es normal decir, voy a ayudarte, voy a estar contigo, es muy normal. ¿Vale? En situaciones de problemas siempre los amigos están ahí. Entonces siempre se dice, el amigo está ahí para los buenos momentos y los malos. Entonces esto es algo muy importante, ¿ok? Tenéis que tener en cuenta que un amigo es algo. Y por eso, por este tipo, no es fácil. Rápido, hoy eres mi amigo. Sí, puedes ser una persona que me caes bien. Significa eres simpático, estamos bien juntos. Pero tener una amistad íntima súper profunda no la vamos a tener, porque eso tarda tiempo, ¿vale? Esa confianza de cuento contigo en mis problemas, me desahogo contigo, te cuento mi vida. Todo eso tiene tiempo. No podemos hacerlo rápidamente. Pero bueno, entonces imaginaos que ya estáis en ese punto. Tenéis la suerte de contar con amigos españoles fantásticos. Bueno, ¿qué tenéis que saber? En primer lugar, un amigo cuando te visita, te visita para estar contigo 24 horas. Y eso nos ha pasado a muchos estudiantes que han ido a visitarles y decían, Dios mío, estaba conmigo todo el día. Así es, vamos a visitarte, vamos a estar contigo todo el día. 24 horas. No puedes decir, bueno, cada uno hace un plan. No, porque he venido a pasar un fin de semana a tu país, voy a estar contigo. Y es así como lo concebimos. Entonces, como por eso siempre os digo, información es el poder. Si tú tienes la información, sabes cómo son los españoles, tienes que informar que tienes un plan. Mira, bueno, nos vemos a la hora de cenar porque antes tengo que ir al dentista. Tengo que hacer esto. Algo que es obligatorio y que por tanto no puedes estar con él. Pero tú no le puedes decir, bueno, hacemos planes cada uno por un lado y nos vemos después. No, eso está feo cuando alguien viene a visitarte. Cuando viene un español a visitarte va a estar 24 horas contigo. Todo donde tú vayas va a ir él. Así que, que lo sepáis, organizaros bien. Tener diferentes proyectos, planes para poder buscar vuestra forma de salir, ¿no? Sobre todo si vienen los padres de tu novia, van a estar 24 horas con vosotros. Todos los días con vosotros. ¿Ok? Entonces tenéis que explicar bien y tener vuestros momentos porque si no van a estar siempre con vosotros. Y puede ser un poco agobiante, ¿no? Un poco demasiado. Sobre todo no estés acostumbrados. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, cuando ha llegado, lo tenéis claro, lo que tenéis que tener, bueno, no lo tenemos. En España las tenemos persianas. Al español le encanta dormir con persianas. Es algo muy, muy, muy español y viene de una cultura, viene de la cultura árabe. Porque, como los árabes, la cultura lo hacen de todo su vida, la hacen en la parte interior de la casa, no exterior. Por tanto, las persianas hacían que todo estaba cerrado, nadie veía lo que estaba pasando dentro. Y eso nosotros lo hemos seguido llevando. Igual la cultura católica también hace de que, bueno, el que dirán, ¿no? Nunca puedes hacer cosas que están mal, que no están mal, que la religión no lo permite. Y te, por tanto, la gente, ok, cierro persiana y aquí nadie me ve lo que hago bien o lo que hago mal. De ahí viene esta historia. Por eso muchos extranjeros me dicen, qué obsesión con todo cerrado, oscuro. Y viene un poco así. Y la gente está acostumbrada y ya no puede dormir con luz. A mí me pasó eso. Cuando yo fui a Estados Unidos, me compré antifaz y dormía con antifaz. Porque para mí era muy, muy difícil dormir, ¿no? Y entonces tenía que dormir así. Y la gente se reía. Así que, bueno, y ahora he invitado a gente a venir. ¿No tenéis persianas? Cuando yo vivía en Estados Unidos, pues no. Yo ya me acostumbré a dormir con luz. Pero un español le va a costar muchísimo. Necesita sus persianas. Así que que lo sepáis. Si dormís con alguien español, que sepáis que va a cerrar todo, todo, todo. Para estar todo súper cerrado. Y eso también, ¿no? Si venís de una cultura calvinista del norte de Europa, allí la cultura es calvinista de soy transparente. Mi vida entra en mi casa o fuera de mi casa es la misma. No hay nada que esconder. En cambio, la nuestra había muchos prejuicios. Entonces, por eso nos cerrábamos para que nadie viera lo que pasaba en el interior. Así que es muy interesante ver cómo son también las casas, ¿no? No hay cristaleras grandísimas. Por ejemplo, yo en Estados Unidos veía casas de multimillonarios con unas ventanas que se ve todo muy bonito. Esto no lo vas a ver aquí porque hay la privacidad y la gente protege su intimidad muchísimo. Así que persianas también. Muy importante. Otra cosa. O sea, estamos en la misma ciudad y entonces, bueno, es difícil que un español te invite a su casa a cenar. Porque, bueno, en primer lugar ya las mujeres, los hombres, en fin, todos los que estamos cocinando, no nos gusta cocinar, estar horas cocinando. Y prefieres ir a un bar. Ir a un bar, a tomar unas tapas, a estar con más gente. Además, limpian luego. No tienes que limpiar. Con lo cual, ir a cenar a casa es algo que ahora no se hace. Antes se hacía más. Quizá, bueno, aquí se hace siempre en momentos especiales. En cumpleaños, en nochebuena, en nochevieja, en navidad. En momentos especiales, sí, del año. Pero normalmente, un sábado, prefieres ir a cenar fuera que estar en una casa cenando. A no ser que haya algún problema. Mira, cenamos en casa y mis hijos están durmiendo. Así podemos estar. Sí, en estos momentos a lo mejor sí. Pero si no tienes ningún tipo de problema entre estar en casa o estar fuera, obviamente la gente quiere estar fuera. En cambio, en otras culturas, como ir a un restaurante, por ejemplo, en Estados Unidos, en un restaurante como máximo 40 minutos, cenas, cenas y te dan la cuenta. Entonces, claro, no tienes tiempo para disfrutar y hablar. Por eso mucha gente prefiere hacer barbacoas en casas. Es muy típico, ¿no? Es lo que más me gustaba de la cultura americana. En cambio, en España, bueno, tienes también eso. Puedes estar en un restaurante dos horas tranquilamente comiendo, hablando. Así que la gente prefiere estar fuera, ¿no? Siempre a veces también se hace a lo mejor un domingo, la familia viene y vienen a las casas y tienen, realmente tienen un jardín y cenan, comen ahí en el jardín. Entonces, sí que se come en la casa, a lo mejor la familia. Pero entre los amigos, pocas veces una persona te va a invitar a su casa a cenar porque lo mismo es mucho trabajo, muchas horas cocinando, después limpiando. Entonces, no merece la pena. Prefieren trabajar, prefieren cenar fuera. Y, bueno, si invitas a alguien a cenar a tu casa, un español, no esperes que él te va a ayudar a limpiar los platos. No. Eso, en otras culturas, sí. Yo he ido a casas a cenar y luego, cuando todo el mundo ha acabado, todo el mundo ayuda en la cocina y limpian todo. Nosotros no. Nosotros decimos, no, por favor, somos los anfitriones, no hagas nada. No puedes ayudar, ¿no? A lo mejor te ayudan a llevar los platos a la cocina, pero eres tú el que limpias, eres tú el que haces todo. No esperas que el invitado entre contigo a cocinar o a limpiar. A cocinar, a lo mejor, al principio, te puede ayudar. ¿Qué hago? Te ayudo. Pero a la hora de limpiar, generalmente, suelen decir, no, 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 por favor. A no ser que insista mucho, ok, vale. Pero lo normal es que el invitado nunca entra en la cocina a limpiarla. Eso no. Y en otras culturas, sí. Así que, que sepáis que es diferente, no esperéis que vayan a limpiar a tu casa, porque eso no lo hacemos, ¿ok? Cada uno en su casa la limpia mejor, sabe dónde tienen los platos, dónde lo pone, por todo eso, ¿no? Otra de las cosas, nosotros somos muy directos y decimos las cosas que pensamos. Si no te gustan, bien. Y sí, sí, sí. Somos directos hablando. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú tienes un compañero de piso, y es español, ¿vale? Y a lo mejor tenéis, pues, la basura se pone aquí, esto se pone aquí, y lo haces mal, él no te lo va a decir a la cara, no te va a decir, oye, la basura te has equivocado en este recipiente o en este otro. No te lo suelen decir. Yo he tenido la experiencia, me han puesto notas, esto lo pones aquí, esto aquí, y yo decía, guay, ¿por qué no me lo dice? Estoy aquí, habla conmigo. Pero este tipo de confrontación tan directa de decirte lo has hecho mal, no se sienten cómodos, como sabéis vosotros, ¿no? No os sentís cómodos y, por tanto, preferís poner notas. Nosotros no, nosotros vamos a hablar directamente. Y si pones una nota, me voy a sentir súper ofendido, porque no quieres hablar conmigo, quieres evitar la conversación y prefieres escribirme una nota, es muy feo. También he tenido, igual, muchos vecinos, ¿no? Me han dicho, amigas, guay, tengo un vecino francés, me dejó una nota debajo de la puerta para decirme que hacía ruido, en vez de decirme, hola, mira. Y es así, nosotros llamamos, hola, ¿cómo estás? Perdona, oye, que quería decirte, y lo decimos directamente. No tenemos este problema de, no, porque preferimos confrontación, eso sí, preferimos discutir, somos muy pasionales, preferimos discutir que enviar cartelitos, papelitos, no. Y es muy diferente, ¿no? También, claro, hay muchas más peleas, por eso hay peleas en los vecinos, es lo típico, porque la gente se enfrenta y la gente pelea. Es muy típico tener un edificio con muchos vecinos y tener la pelea de todos los vecinos, de tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, es muy normal. Así que sí, la confrontación existe. Por eso, cuidado que sepáis que el español es muy directo y te lo va a decir, ¿vale? Lo mismo que, por ejemplo, si no le has ayudado, te lo va a decir, ¿por qué no me ayudas? ¿Eres mi amigo y no quieres ayudarme? Te lo va a decir, ¿ok? Entonces, nosotros somos muy directos en ese aspecto. Y, bueno, puede ser un choque cultural, es verdad, pero es así. Para mí fue el choque cultural el que me dejaran un papel explicándome las instrucciones. En vez de hablar conmigo cuando vivíamos juntos en la misma casa, ¿vale? Entonces, son diferentes formas de convivir, pero como siempre, sabiendo la información, ya podemos actuar de una mejor forma y no tener estos problemas culturales. ¿Cómo quedar con un amigo español para verte? Bueno, el español no suele hacer planes a largo plazo, como hacen en otras culturas de tenemos un evento en tres semanas, nos vemos a una cena en dos semanas. No, nosotros antes éramos peores, ¿eh? Ahora es un poco mejor, pero antes la gente llamaba ¡Hey, estoy aquí! y entraba a visitarte. Nos encanta la improvisación más que la planificación. Obviamente, ahora, como tenemos trabajos, muchas cosas, sí que la gente comienza a planificar más, pero de una semana a otra. Ahora, no quedas para un mes. Si es tu amiga, oye, nos vemos mañana y quedas así. Nos vemos mañana, te puedes, ¿no? Pasado, ok. Lo haces un poco así, no esperas tres semanas en ver a una amiga. Yo cuando voy a visitar a Valencia, a mi familia y a mis amigos, yo, oye, estoy aquí, nos vemos esta semana, ¿qué día nos vemos? Nos vemos mañana, nos vemos el... y siempre organizamos así. No es algo planificado. Yo tengo mi horario de mi billete de avión. Oye, en un mes voy a ir, quedamos. No, yo llego, ya estoy aquí. Chicos, nos vemos. Y la gente busca sus huecos para verte. ¿Vale? Entonces, sí que es algo mucho más relajado a la hora de quedar. Entonces, si quieres planificar algo, tienes que planificarlo así. Otra de las cosas, cuando has hecho el evento en tu casa, no se me olvidaba antes, generalmente, me acuerdo, en Estados Unidos te decían dos horas. En España tú sabes cuándo empieza una fiesta, nunca sabes cuándo acaba. Entonces, si los invitas a casa, es el peligro, no sabes cuándo se van a ir. Porque la gente está cómoda, sentada, tomando sus vinos, sus copas, y puede ser larguísimo. Puedes estar cuatro o cinco horas en una casa. Por eso también se evitan las casas. Y es verdad, es así. La gente se puede pasar horas contigo. Entonces, cerrar un evento, empieza esta hora y acaba esta, es un poco feo. No lo hacemos. La gente te invitan a cenar y no hay hora de salida. Entonces, cuidado con eso. Y si lo tenéis que hacer, como siempre, información es importante, tenéis que avisar. Bueno, podemos vernos hasta las doce, porque yo al día siguiente tengo que trabajar, me tengo que acostar a las doce. ¿Vale? Y ya sabes que a las doce se van a ir. Pero si no dices nada, tranquilo que no van a decirlo ellos. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. O si es la hora de comer, pueden estar un domingo, vienen a comer, y pueden estar hasta las nueve de la noche. ¿Vale? Entonces, no hay hora para salir. Por eso, cuidado, tenéis que decir exactamente que tenéis algo después si queréis no hacer esto. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas. También hice hace unos días otro vídeo muy interesante sobre cultura, también errores culturales. Así que, si no lo has visto, por favor, míralo, que te lo dejo por aquí. Muy interesante, porque, como ya sabéis, hablar español, sí, es una parte importante, pero sobre cultura es mucho más importante. ¿Por qué? Porque en esto, la persona no piensa, ah, pobrecito, como es inglés, no lo sabe. No, piensa que eres mal educado si no haces algo, ¿no? De lo que nosotros no hacemos. Entonces, es muy importante saberlo para poder un poco saber cómo tener que hablar con un español. ¿Ok? Entonces, súper importante que estas cosas las sepáis. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, por favor, dadme un like, que esto me ayuda mucho a seguir poniendo más vídeos para vosotros, de suscribiros, por supuesto, y si tenéis algún comentario, algún tema que queráis saber, cosas que es raro para vosotros, mandármelo, decírmelo, que yo os aclaro que esa es mi especialidad, ¿vale? Así que, muchísimas gracias y por favor, venir a España, España es maravilloso. Si queréis practicar vuestro español español de la forma más rápida y de una forma veloz, tenéis que venir a mi curso que yo hago todos los años y es para perfeccionar el español, subir rápido con técnicas de comunicación. Si tienes un nivel intermedio, este es tu curso para no tener miedo al hablar y poder hablar con tranquilidad. Así que te espero, te dejo el link con toda la información y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿ok? Chao chicos, hasta luego, chao, chao.